Bulbasaur es un Pokémon de tipo planta, veneno introducido en la primera generación. Es uno de los Pokémon iniciales que pueden elegir los entrenadores que empiezan su aventura en la región de Kanto, junto a Skirtle y Charmander, en las ediciones Pokémon Rojo, Pokémon Verde y Pokémon Azul y Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. Se destaja por ser el primer Pokémon de la Pokédex nacional. Bulbasaur es un Pokémon cuadrúpedo de color verde, posee manchas de una tonalidad más oscura del mismo color con distintas formas geométricas. Su cabeza representa cerca de un tercio de su cuerpo. En su frente se ubican tres manchas que pueden cambiar de posición, forma o lugar dependiendo del ejemplar. Tiene como orejas muñones pequeños y puntiagudos. Sus ojos son grandes y de color rojo. Sus patas son cortas y posee tres garras en cada una. Este Pokémon tiene plantado un bulbo en el lomo desde que nace, esta semilla crece y se desarrolla a lo largo del ciclo de vida de Bulbasaur a medida que suceden sus evoluciones. El bulbo absorbe y almacena la energía solar que Bulbasaur necesita para hacer florecer el bulbo de su lomo y evolucionar en Ivisore. Dicen que cuanta más luz consuma la semilla, más rápido crecerá y brotará, por lo que es muy común ver a este Pokémon tumbado echándose una siesta en lugares donde los rayos del sol lleguen a plenitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!